Ok, pues, muy bueno verlos otra vez y empezamos como siempre intentando de tranquilizarnos un poco, relajarnos, tomando una postura más o menos cómoda, relajada, pero con energía también, dejando cerrar los ojos y empezando a flotar. Aquí es que vemos cuáles son las experiencias más claras que presentan en el momento. Sabiendo que la vida es como un río de experiencias, de sonidos, de pensamientos, sensaciones físicas, olores, sabores. Cuando cerramos los ojos, a veces notamos que vivimos mucho en una realidad distinta, no? De los pensamientos más que nada, lejos de la realidad del cuerpo, de los sentidos. Entonces a veces hay algo que nos hace relajar, regresar al momento, a la realidad sin manipular, manipular, luchar y dejar que sea lo que viene, lo que va. Y claro que nosotros podemos enfocar la atención un poco en un sentido. El río de los sonidos. Que notamos directamente en el oído. ¿Cuáles vienen y van afuera de nuestro control? Cada momento distinto. Siempre cambiando. Y claro que sabemos que hay una capacidad de relacionarnos con ellos con una atención plena. que es también una atención sencilla, clara, que reconoce, que acepta. Que sabe investigar cada sonido. Intentar de entender la experiencia de oír. Cómo vienen las imágenes, los nombres, las ideas de lo que estamos escuchando. Escuchando. Notando que esos son pensamientos. Experiencias de la mente. Distintas que los sonidos. Pero sabemos también que la atención plena no es la única cualidad de atención que estamos intentando de apoyar. Amplificar. Amplificar. Cuidar. La mente, el corazón también tiene la capacidad de sentir un cariño. club. Amplificar. Un amor. Una ternura. En relación a los sonidos también. Puede ser un apoyo intentar de vez en cuando investigar si esa capacidad está disponible. Si la mente puede no solo reconocer, aceptar, investigar, pero también querer. Con una cualidad afectuosa. Y ver cómo se siente eso en el corazón. Esa bondad. Y claro que podemos abrir la atención. A las experiencias físicas del cuerpo entero. También notando que la mente tiene esa capacidad de recibirlos. Aceptarlos. Investigarlos. En los momentos del cuerpo, de la experiencia del cuerpo. Y claro que hay algunas experiencias. Que son más agradables. O otros desagradables. Dulces. Dolorosos. Y vemos que. Podemos también aquí. Cambiar la cualidad de la atención. No solo a ver. No solo a. Investigar. Pero también. Buscar este. Sentimiento de. Sentimiento de. Cariño. De compasión. De ternura. Recibimos las experiencias. Con esta cualidad. Sabiendo por supuesto que no. No va a cambiar. La experiencia. No va a cambiar. una sensación difícil o algo que nos gusta este amor bondadoso no está intentando de manipular de cambiar la realidad sino abrir el corazón para que sea más capaz de aceptar todo porque tiene esa claridad pero también ese cariño y muchas veces nos damos cuenta que es la mente que nos duele más que nada que las sensaciones físicas aunque sean difíciles no son tan difíciles que los dolores el corazón de la mente de odiar lo que está pasando de querer que otra cosa sea la realidad el sufrimiento del corazón también a veces sentimos y podemos recibir igualmente con esa cualidad de ternura compasión amistad viendo que eso nos hace sentir un poco más capaz de estar con las cosas difíciles entonces seguimos recibiendo las experiencias del cuerpo de los sonidos a lo mejor enfocar un poco más en las sensaciones de la respiración y practicando con esas dos capacidades de recibir claramente lo que está pasando aceptarlo investigarlo intentar de entenderlo su propio nivel las características de las sensaciones y de la naturaleza de los sentidos pero también experimentando con la parte del corazón que sabe querer que sabe sentir esa ternura calidez amistad para todo que suba en nuestra vida dejándonos explorar investigar querer dejar momento momento a momento así como nos pasa la vida así como nos pasa así como nos pasa la vida Aristóteles porque hay en la vida la vida se nos pasa a mí a mí que nos pasa a mí a mí Gracias. 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 En cuanto a la práctica de Vipassana, pero también con el apoyo de las Brahma Vihara, que he visto que traducen como las moradas divinas. Y tengo un ejemplo bien fresco. Ayer fue un día súper largo y difícil en el trabajo y regresé a mi casa y empecé a sentir un dolor emocional en el corazón y que subía la garganta. Y tenía como un sentimiento de vergüenza y me senté a sentirlo. Y lo primero, como un mecanismo de defensa era querer saber por qué. Y claro que saber por qué tiene su lugar y momento para comprenderlo. Pero puede ser también una forma de escape para no sentir directamente la sensación física, no equivalente a la sensación física de esa emoción de vergüenza. Y bueno, estuve un rato así yendo hacia lo conceptual y bajando, queriendo saber y bajando. Y tenía tanta aversión para sentir este dolor. Y como sabemos y como Jessy lo acaba de mencionar, no era el dolor por sí mismo lo que me causaba el sufrimiento, sino era justamente la aversión a sentirlo. Y hice todo lo que decimos, todo lo que no es skillful, todo, todo, pase así, checklist de todos los mecanismos de escape. Y finalmente, empezó a ver un poquito de interés. ¿Qué realmente está pasando? Y eso hizo espacio. Y me acordé que, bueno, ¿qué te parece si voy un poco a sentir mis pies y a sentir, en lugar de ir a este impulso de querer saber qué está pasando en lo conceptual? Busqué un ancla neutral, ¿no? Que son las anclas. Y empecé a sentir mis pies y el calor y el contacto con el, con, con, con las piedritas. Y a veces tenía la capacidad para realmente sentir directamente la opresión que sentía en el corazón y la opresión en la garganta. Y el siguiente segundo empezaba a ver cómo había esta contracción de querer manipularlo o rechazarlo. Entonces, es tan rápido. Entonces, es, bueno, importante ver si tenemos la capacidad para, para estar con lo, con lo que es desagradable o no. Y, y no hay ningún problema. No es, no es personal, obviamente, ¿no? Entonces, bajar otra vez. Es como un microdosis, microdosis de, de ir a, al ancla, tener un respiro ahí, dejar que, que, que el corazón esté un poco, se relaje, estando en contacto con la realidad, con las sensaciones físicas. Y otra vez, y bueno, me sentí un poco más fuerte y iba otra vez a explorar el corazón, las sensaciones. Algunas veces, obviamente, tenemos la capacidad de, hay más concentración, hay más, eh, conciencia plena, eh, quizás ecuanimidad. Y podemos simplemente, eh, experimentar directamente las emociones difíciles en, 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 sensaciones físicas, eh, tocarlas directamente sin tomarlas personalmente. Y, y solo sentir que, ah, esto es vergüenza. Ah, esto es, es simplemente miedo. No es mi miedo, no es mi vergüenza. Y, bueno, eso es, eso es, eso es maravilloso. Es, es, ah, un saborcito de, de libertad. Ah, y, obviamente, hay veces que no podemos, no es, la capacidad, porque no hay, las condiciones y las causas no están presentes para, para ni siquiera sentir un segundo directamente el, el dolor. Y, tampoco es personal. Y, está bien, ir directo, ir, en lugar de, ah, ir a nuestros habituales mecanismos de, de desconexión para evitar el dolor, es, eh, usamos el ancla como, como había dicho antes, como, y ahí podemos estar. O, a veces, inclusive, el, 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 las enseñanzas secretas de, tomarte un, total descanso y conectar con la belleza o conectar con, con algo, ah, nutritivo a nivel, eh, emocional, totalmente, ah, válido. Entonces, es, entonces, es como, eh, hacer un, un evalúo honesto de dónde estamos y, y, y seguir adelante. Ah, otra forma, ah, y es tan, esto es algo que vimos constantemente, no, esta es la práctica. Ah, ya, eso es todo hasta ahí. Y, eh, otro, otro, otro aspecto que, ah, eh, que, donde podemos también lidiar con emociones difíciles es a través de las moradas divinas. Y, que son, ah, ustedes ya saben, pero lo voy a repetir de todas formas, que es, eh, meta la, eh, el amor incondicional o el, ah, amor bondadoso. y compasión que es Karuna y es cuando el amor bondadoso el corazón se conecta con el dolor cualquier tipo de dolor ya sea personal dolor físico, emocional mental o de otra persona y sin quererlo manipular o arreglar es un de hecho la compasión todas las moradas divinas se sienten bien son emociones agradables y la compasión se siente bien y me encanta como Michelle lo describe y algunas personas tendemos a cuando hay dolor a ahogarnos en el dolor de la otra persona por ejemplo y lejos de ser una ayuda estamos casi la otra persona tiene que rescatarnos y nos ahogamos en nuestra propia tristeza o en la tristeza del otro y eso realmente no es compasión obviamente o el otro extremo es la en la total la indiferencia la incapacidad de de sentirlo es demasiado un momento otro aspecto cuando estamos sintiendo el dolor muchas veces hay una una agenda atrás escondida que bueno voy a es como hacer un trato con con la experiencia ok voy a sentir esta sensación desagradable y la con la intención de que desaparezca quiero ver la impermanencia lo más pronto posible y y y no hay ningún problema también es es solo en realidad ver verlo es lo que cuenta y también ir comprendiendo que esa agenda agenda es realmente aversión y al hacer eso estamos cultivando la aversión y realmente esa es la la receta para el sufrimiento más bien la tricocia ayer en el trabajo hacemos es una actividad que hacemos cuatro personas y solo yo aparecí uno se vacunó y y otros dos estaban de vacaciones y no había como y nadie llegó entonces me decía yo siempre tranquila relájate no recordando Brahma Vihara mindfulness pero hay presión y y bueno empecé a tensarme y la única persona que apareció era una persona nueva y con iniciativa además entonces en lugar de ayudarme todo lo que hacía yo lo tenía que volver toda su ayuda en realidad era trabajo doble para mí así que y con una mente sin lo puesto estabilidad una mente que salía nada enfocada con unas preguntas bueno así que yo veía que me empezaba a tensar y me acordaba momentos de mindfulness pero realmente muy poquito nada más mindfulness realmente me ayudaba para saber qué tan tensa e infeliz estaba poniéndome cada momento ok al fin después como de dos horas llegó una ayuda muy eficiente pero era tanto el trabajo que estuve demasiadas horas al final como la última hora llegó mi jefa venía de su ranchito claro venía cuatro horas después venía con una una energía era el la personificación de meta y en lugar de yo yo ya a ese punto estaba enojadísima frustrada sentía toda la contracción en el plexo solar el corazón duro bueno y solo al y en lugar de enojarme más con ella como era la personificación de meta vi el impacto de su dulzura de su bondad de su suavidad todo eso tuvo un impacto tan profundo en mi corazón y en ese momento pum todo todo lo tenso se relajó y fue una una gran enseñanza en cómo lo que estamos cultivando aquí con mucho esfuerzo tiene un impacto tan profundo ella no tuvo que decir nada para para que influenciara esa energía de de amor de de suavidad en mí y y fue una enseñanza tan pero tan pero tan grande así que no solo aumenta mi confianza mi fe y mi motivación sino es palpable ¿no? a través de estos ejemplos y poderoso y lo mismo con con la otra Brahma Vihara que es la felicidad empática abundita cuando nos regocijamos en la en en la bienaventuranza es una palabra que tan viejita ¿verdad? en español ¿cuándo usan bienaventuranza? nunca entonces cuando no pero de veras es como reorientar el corazón a a la a a sentir alegría por la por la felicidad de otros y y es el en lugar de sentir enojo envidia o celos que también es no hay problema obviamente no es para demonizar eso sino es para tener interés y ver qué está pasando en nuestro corazón pero es una es otra es otra orientación y y es tan profunda no sé hay tantos ejemplos de eso tan pequeñitos como fui a un restaurante con un amigo y pedimos dos sopas distintas y su sopa estaba buenísima desde el olor al sabor y luego probamos la mía los dos y todos estamos como y y ahí en ese momento y es la inclinación del corazón y no podemos controlarlo como sabemos no no podemos controlar la realidad pero sí inclinar o o tener acceso a estas cualidades del corazón y eso eso es lo que hace nuestra práctica es es encontrar acceso poco a poco y con más facilidad a estas cualidades divinas así que me dio mucha alegría que su sopa estuviera tan rica y más que ¿saben qué me dio alegría? más que nada eso ver cómo lo saboreaba y el placer que le daba a eso es Empathetic Joy esa es la felicidad empática y tenemos durante el día tantas oportunidades para cultivar estos cuatro moradas divinas no sólo en la práctica formal o no otra cosa que me parece súper interesante que más o menos lo tengo entendido ya hemos hablado con Jessy y realmente lo vemos en retiros es que cada momento de experiencia tiene una hay una intención como lo digo primero hay una intención y después hay una acción y lo mismo sucede para antes de hablar está la intención de hablar y decimos algo y lo que me encanta de las moradas divinas es que una intención que está que ha nacido o que tiene la influencia de bondad de amor incondicional de generosidad tiene un impacto en nuestra en nuestras acciones palabras y pensamientos muy distinta a una intención que tiene que ha nacido de la influencia de aversión o apego y no sé tengo mucho más por explorar y platicar con Jessy pero ese es otro aspecto que es tan importante observar y y un momento vamos a ver con Jessy Bueno, solo para continuar con meta, compasión, murita, que es la felicidad empática y la última que es Upeca o ecuanimidad y he oído a Steve que dice que es la reina de las moradas divinas y me encanta. Sí, bueno, en el sentido de que Upeca conecta con la realidad, con la experiencia sin reacción y se requiere una madurez tan grande del corazón para sostener todo el espectro de felicidad, a tristeza, sin reaccionar. Y claro que todas las otras tres moradas divinas, lo que los hace divinas es ese elemento de incondicionalidad, de no manipular o arreglar o es simplemente conectar y comprometerte de cierta forma, estar presente. Y claro que cada una tiene una cualidad distinta, pero lo que las hace divinas es precisamente ese elemento de incondicionalidad. ¡Wow! Llevo cinco minutos. Increíble. ¡Wow! Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Darine No sé si alguien tiene algunas preguntas de lo que ofreció Darine o de tu práctica afuera del programa pero tenemos un poco de tiempo Gracias ¿Me escuchan? Pues con esta plática y la meditación se me da cuenta que se necesita más que una vez al mes reunirnos porque aunque sí trato de hacerlo una práctica cotidiana tanto la meditación el silencio y permanecer, tratar de permanecer lo más posible en en todas las cualidades que esto nos trae me pierdo mucho me pierdo mucho y el recordatorio se me hace primordial Gracias Gracias por por traerlo por recordarme por por hacerlo vida de nuevo Yo creo que eso es el recordar un elemento tan importante y claro el apoyo de la de la sangha del grupo es fundamental pero es el recordar estar consciente recordar yo solo pienso durante el día lo que me es recordar estar consciente eso es realmente mi práctica cuando estoy allá afuera en el mercado en con actividades que que requiere que cuando estoy hablando con la gente que es tan difícil permanecer con conciencia plena y y yo una de mis prácticas fundamentales es solo decirme conciencia plena conciencia plena hay un libro de Aldous Huxley que se llama La Isla y tienen unos pájaros no sé si lo han leído si yo lo leí hace muchos muchos años creo que ni meditaba y y tienen unos pájaros en la isla que creo que que están constantemente diciendo atención atención y ah se me hace es es como tener tu pájaro personal que te recuerdo en fin gracias Laura y tienes razón si encuentras uno de esos mentomantes por cada cuarto no pero es cierto y la cosa no sé una de las cosas más profundas de lo que dijiste Darina es esa esa parte que muchas veces sentimos que esas cualidades tienen que salir desde nosotros de nuestro corazón nuestra capacidad y tanto que nos falta la capacidad de hacerlo pero muchas veces es como la jefa que llegó y ella tenía la no sé la onda la presencia de esa cualidad del corazón y nos te impactó y eso es súper importante que no tiene que ser siempre no siempre tiene que salir de nosotros siempre tiene que ser nuestra propia amor nuestra propia economidad que como son cosas que no tienen dueño entonces si viene de aquí o un pájaro una pintura no sé qué no puede es que es válido y y un parte muy importante de la práctica es empezar no sólo cultivar la capacidad de de llegar a ellos en cualquier momento pero también estar abiertos de cómo llegan no y de dónde llegan y y y sí estar abiertos y y en eso sí es como hay hay siempre más presencia no de de esas cualidades esas capacidades y y claro que sanga no la repetición tener amigos y compañeros y gente que están alrededor que nos apoya claro ayuda bastante y y también ya cuáles son las cosas que podemos sólo abrir un poco más no a ellos que están ya alrededor que no necesitamos hacerlos ni creerlos y ni nada no es que existen y hay que sólo como la sensibilidad no de 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 reconocerlos y y aceptarlos y y apoyarnos con con ellos y no la opuesta como estoy saliendo de mi retiro no de mi retiro de unos meses es todavía me estoy dando cuenta que puede ser más que un mes que regresado estoy en el mundo y estoy hablando con personas así como como mezclado en todo y es mucho y viendo que hay hay decisiones que puedo hacer a como alejarme un poco más de esa persona o de ese grupo o no sé qué porque me hace como el momento de los otros aspectos del corazón van creciendo no entonces sí esa parte que sí tenemos un poco de a veces tenemos un poco de capacidad de decidir bueno en eso voy a cuidarme o voy a ponerme un poco más de energía en eso no siempre tenemos el poder de cambiar o de decidir en donde vamos a pasar esa hora pero sí cuando sí tenemos la oportunidad la capacidad hay que como reconocer y ya y protegernos proteger el corazón la mente no sé qué qué te parece dar cada dos semanas una llena una nueva a lo mejor un día vamos a ver si Jessy hacen las dos pláticas yo me inscribo sin problema no te escucho Laura ahora sí ya aunque sea más corta una una como ahora y otra más pequeña solamente para para bajarnos para para bajarme porque también pienso como dices Jessy o sea te alejas te alejas de las relaciones o de las circunstancias que tal vez te están alejando de tu práctica pero que al mismo tiempo eso es lo que te está alimentando o sea es es siento que en la vida cotidiana hay más cosas que que aparentemente te alejan pero que en verdad podríamos aprovecharlas para acercarnos entonces ese ese recordatorio ese abrirse y poder ver que que en realidad no me aleja sino me acerca las oportunidades que se me van no me aleja no me aleja Gracias. 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 Pues, entonces, algo más de harina que quieres ofrecer. Creo que no, es solo con la plática de hoy que estaba, no, pues siempre soy principiante y es bien difícil y veía solo cómo iba entre opuestos de, bueno, no solo opuestos, todo el range, todo el espectro de decir tranquila, de tenerme compasión a mí misma, y de suavidad a mí misma, pero había un punto en que tenía demasiada que era demasiado relajado. Y eso es lo mismo con nuestra práctica. Entonces, y otra vez volvía como, a ver, échale ganas, esfuerzo, 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 demasiado esfuerzo, y estoy ahora en el otro extremo y tampoco se siente bien. Y todo, cada momento, en realidad, si ponemos atención, es un aprendizaje, es exhausto si no tenemos la protección de la aceptación, de la sabiduría, de todas estas protecciones que estamos cultivando, es exhausto. Y, pero esa es la vida también, es aprender a que la cuerda no esté muy tensa y no esté muy floja. Gracias. Gracias. Ok, pues, entonces nos vemos el mes que viene. Se cuide mucho. Gracias a ustedes. Gracias, Laura y Santiago, Jesse. Santiago, ¿tú bien? Todo bien, muchas gracias. Sí. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Ok, pues, hasta la próxima, entonces. Sí. Muchas gracias. Cuídense. Chao. 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 Chao.